Música Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz viernes! Estamos a viernesito rico por acá Oigan, ya son la una de la tarde Todos los viernes he hecho chisme con mis papás Y ahorita incluso estaba platicando con mi mamá Porque siempre nos aventamos las horas ahí platicando Me estaba riendo con mi papá Porque a mis papás les encanta ver mis videos de YouTube Ellos los ven siempre En la televisión ponen los videos y ahí los ven Pero ahí dice mi mamá que a mi papá le encanta leer los comentarios de YouTube Entonces ahí en el celular Porque como en la tele no se pueden leer los comentarios Ahí dice que siempre está con el celular Y ahí se pone a leer los comentarios Y ahí mi papá me estaba diciendo Oye hija, ¿ya leíste que tal persona te dijo esto? Y mira, tal persona de tal lado te manda a hacer eso Oye hija, entonces mi papá es como mi secretario oficial A mí me anda pasando todos los recaditos Digo mi papá, no, ahora que estés aquí en Japón Vas a ser mi secretario oficial Y dice, sí, 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 hija, sí, sí, sí Porque a mi papá le encanta, le fascina, en serio Los lee a todos también, eh Mi papá se la vive leyendo los comentarios Y bueno, los niños andan en la escuela Hoy don sin rostro pues anda trabajando también Pero hoy me dijo que va a llegar temprano Va a tener un día relajado Y mañana sábado y domingo por fin va a descansar Ya tiene como tres semanas que no descansa ni un solo día Así que mañana sí se va a agarrar sábado y domingo Pero ¿qué creen? Mañana sábado Yurika va a tener clases en la escuela Teníamos planes para ir al esquí O salir a pasear, no sé Pasarla en familia Pero mañana Yurika va a clases Porque mañana nos toca ir a ver la clase de Yurika Entonces va a haber una reunión Como a la una de la tarde tengo que ir Que la clase no dura mucho Como 45 minutos Y después de ahí va a haber una pequeña reunión Entonces no sé, Yurika, si el lunes va a tener clases O no, eso todavía no lo tengo bien claro Pero pues mañana descansamos sin rostro No vamos a poder hacer planes Pues durante la mañana tarde Porque pues Yurika va a la escuela Así que ni modo Pero bueno, lo importante es tenerlo aquí en casita Disfrutarlo Que descanse Él también Que la pase súper bien Ayer me puse a quitar muy bien la nieve de aquí Porque ayer jueves hubo taiko Y como no hay tanta nieve como otros días Pues ayer sí hubo práctica No la cancelaron Oigan, ya va a llegar Ryusei de la escuela Yo estaba terminando de editar un video Y luego también estaba viendo el Instagram de Mayra Ya regresó a Japón Y pobrecita La vi súper triste Llorando Ya me imagino Es muy duro despedirse de la familia En verdad que sí Y más cuando sabes que no los vas a ver por mucho tiempo O no sabes qué otra fecha vas a poder regresar Porque pues aparte teniendo niños Se nos hace más difícil estar viajando Y luego aparte el niño de Mayra ya va a comenzar la primaria Y siempre cuando tenemos un niño en primaria Es mucho más difícil planear los viajes Al menos que sea pues en la época vacacional de verano Pero pues sí es difícil No estamos a la vuelta de la esquina Entonces siempre es muy triste despedirse de la familia Yo creo que hace dos años que fui Sí me dolió despedirme Pero ven que volví a regresar el año pasado Y ya el año pasado que me despedí Como que O sea sí me dolió obviamente Pero como que Ya cuando sabes Que vas a volver a ver a tu familia pronto Y eso Como que eso te reconforta un poquito Pero bueno Siempre es triste De verdad Siempre es triste despedirse Y luego más que Imagínense Todo ese calor De México Y no me refiero al calor del clima Sino el calor este humano De la familia De toda la gente Y regresar ahorita a mi gata Que está lleno de nieve Que no podemos salir Que está el clima frío Ay no Yo sé que a lo mejor Eso sí le va a pegar mucho a ella Pobrecita Pero bueno Todo es parte de la vida amigos Ahí va la camioneta de la nieve No me dejó nieve Ahorita todavía no Pero ahí viene de regreso Ahorita de regreso Igual sí me va a dejar los pedazos de nieve por ahí Pasó el de la nieve No lo pude grabar de cerca Porque el maestro me vino a dejar a Ryusei Y vean Sí me dejó unas bolitas aquí Es que no se llevan la nieve Nada más la abultan a los costados Y como las calles ya son angostitas Pues se hace más angosta todavía ¿Ya vieron? Vean quién llegó de la escuelita Vamos a caer en Ryusei Vean esos pelos de Goku De mi niño precioso Y es que por lo general Cuando recogen la nieve Siempre traen un camión Entonces la nieve En vez de ponerla ahí mismo en la calle La ponen en camiones Y se la llevan Y es la manera en que limpian las calles Ahorita han nevado mucho Y lo único que yo veo que hacen Es amontonar la nieve Entonces Ayer por ejemplo Me tocó llevar a Yuri Caltaico Y hay una callecita Que me da mucho miedo Porque está De por sí ya es angosta la calle Y son dos carriles Y luego aparte Los dos carriles tienen nieve Y luego como se resbala mucho ahí Entonces Ay a mí me da mucho miedo Y luego aparte Don Sinroso La última vez que usó el coche Lo limpió con un trapo húmedo Y quedó toda manchada Y yo ayer me subí al coche Y obviamente Si vas manejando No hay problema Pero si viene una luz de frente Se ve todo así Borroso Y no hombre Yo no veía nada Dije yo Voy a chocar Pero no Pasé la prueba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sería el tabetai ¿No? Se dice Mami quiero cereal Por favor Se dice Mami quiero cereal Por favor Ok Ok A ver Enseñame ¿Qué te dibujó la maestra En la mano? ¿Qué es? Dinosaurios ¡Guau! ¡Qué bonito dinosaurio! Siempre les ponen un sellito Pero desde ayer La maestra Les ha estado dibujando Creo que se quedó sin sellos ¡Qué hermoso! Oye Hay que cambiarte la ropa Y ya come cereal ¿Ok? Vean Parecen que me escucharon Ahora sí trajeron el camión Y ahí es donde ponen la nieve ¿Ya vieron? Mira Ryuse ¿Ya viste? Se están llevando la nieve Y así la levantan Y en los camioncitos Se la llevan Qué bueno Porque ya había mucha nieve aquí Que se lleven las bolitas Que están ahí Atrás de mi carro Por favor Aunque no es mucha Pero que se la lleven ¡Tájené! ¡Tájené! Ah sí Se la están llevando la nieve ¡Muy bien! A ese señor sí lo quiero A los que me dejan las bolas no Pero a este señor sí ¿Qué están haciendo Ryusei? ¿Qué están limpiendo la nieve? ¿Y tú vas a limpiar también? ¡No no! ¿No quieres? ¿Por qué? ¡No seas flojo! Pero deberían de limpiar la nieve Cuando tenemos un montón de nieve Ya acumulada Y no ahorita que el clima O la temperatura Ha subido estos días Así que no hace tanto frío Y por lo tanto La nieve se está derritiendo ¿No? Y como no ha nevado ahorita Estos dos O estos tres últimos días Bueno sí neva Pero no se ha acumulado Entonces pues no hay tanta nieve A mí me interesa Que vengan las máquinas Cuando hay un montón de nieve Para que se la lleven ¿Verdad? Pero bueno Mañana es sábado Mañana vamos a salir Vamos a sacar el coche Como yo ya había paliado Ayer me la pasé paliando ahí Pues va a ser limpiecito Para sacar el carro mañana Hoy está tan calientito el día Que hasta tengo La calefacción apagada Y estoy sudando ¿Cuántos grados tendremos hoy? Y vean Está el sol bien puesto Qué rico amigos Ojalá y todos los días fueran así Pero desafortunadamente Hay veces que hasta en abril Nos sigue cayendo nieve ¿Ustedes creen? Tenemos tres grados Pero como está soleado No se siente tanto frío la verdad ¿O será que ya nos acostumbramos al frío? Que tres grados ya nos sentimos en la gloria Ahorita yo tengo que ir a casa De una amiguita de Yurika A llevar unos documentos Porque ahora soy como el buzón Creo que no les había contado Pero no hace mucho tuvimos una reunión Con los del PTE O sea que es como la sociedad de padres De familia De aquí De el sector donde vivimos Porque pues como les digo El siguiente año ya va a empezar El nuevo ciclo El siguiente año El siguiente mes se termina el ciclo escolar Y en abril comienza el nuevo Entonces pues hay que escoger Al jefe de la sociedad de padres Donde nosotros vivimos Hay jefe Subjefe Contador Y tiene que haber dos personas Que somos como los criados A este caso Su servidor Entonces fuimos a la reunión Para escoger el jefe ¿No? Yo la verdad Siempre que voy a las reuniones De la sociedad de padres La verdad es que yo platico con ellos Y les pido que pues que me ayuden ¿No? Porque yo la verdad No puedo ser ni jefa Ni subjefa Ni contadora Así que yo les pedí Que de favor me pusieran Como ayudante Porque escogen dos ayudantes Y les dije que en cualquier cosa Que necesitaran Pues yo los iba a ayudar ¿No? Pero yo no puedo ser jefa Ni subjefa Ni contadora Ni nada de eso Porque aquí hay una serie de cosas O de papeles Y documentos Procedimientos Que hay que hacer Y obviamente yo no entiendo Muchos kanjis Y tampoco hablo tan perfecto El japonés Me falta mucho Entonces yo no puedo ser jefa La verdad Así que yo siempre platico Con las personas Y les digo Oiga ¿Sabe qué? Discúlpenme Yo no puedo ser jefa Ni hacer responsabilidades Tan grandes Pero en cualquier evento O cualquier cosa Donde necesiten apoyo Así de que Ay necesitamos alguien Que vaya a comprar ciertas cosas Para cierto evento O necesitamos que vengan A ayudar a acomodar mesas O necesitamos O sea ese tipo de cosas Yo les dije Cuenten conmigo ¿No? O sea para cosas de documentos Eso sí ¿No? Y pues platicamos Y ya pues si me pusieron ahí Como pues la ayudante La correo ayudante ¿No? Una mamá y yo Y esa junta la tuvimos Porque se maneja Que las mamás De los niños de sexto Son las que tienen que Asumir el cargo Ese año ¿No? Y aquí donde nosotros vivimos Son cinco niños de sexto O sea somos cinco mamás Nada más Y son cinco personas Las que se necesitan Pues para escoger ¿No? Y ese día en la reunión Nadie quería ser jefa Así de que No es que yo no puedo Y la otra No es que yo tampoco Ay es que Y ahí se aventaban la bolita Por si yo les dije Oigan no a mí ni me vean A mí ténganme compasión Por favor Pero ¿Saben qué es lo que me encanta Del PTE? Es que está todo tan organizado O sea me sorprende La organización que tienen Por ejemplo La jefa es más que nada Que cuando va a haber un evento Pues es la que preside Las reuniones O la que habla Frente al público Y todo eso ¿No? La que da la cara La contadora es obviamente La persona que lleva La administración Aquí el gobierno Este bueno Aquí donde nosotros vivimos El gobierno por año Nos da una cuota de dinero Por cada colonia Zona, manzana O no sé cómo le quieran llamar Aquí le decimos Chonay Entonces la contadora Va al gobierno Y el gobierno Cada año da esa cuota Entonces nosotros Debemos de administrarla Y esa cuota que nos da El gobierno Es para todos los eventos Que se hacen Durante el año En nuestra colonia ¿No? Que luego hacemos Que carne asada O que hay un evento Para los niños Que vamos de campamento Cositas que se hacen Aquí en el área Porque el gobierno Fomenta mucho Las actividades De los padres Con los niños Y la contadora Es la que se encarga De todo eso La subjefa El trabajo de la subjefa Está un poquito pesadito Porque ella es la que Tiene que hacer Todo en la computadora Aunque la verdad Ya tienen los archivos Así que nada más Cambian nombres Y todo eso Porque ven que les digo Que aquí en las escuelas De Japón Envías a tu hijo A la escuela Dependiendo del lugar Donde tú vives ¿No? Ya si lo quieres Mandar a particular Pues eso ya es otra historia ¿No? Entonces el gobierno Tiene el registro De todos los niños Y le manda a la escuela Que de tal área Van a ser tantos niños ¿No? Entonces la escuela Nos manda un documento Donde nos dice Que tenemos que organizarnos Y mandarles Todos los documentos Y eso se refiere A que la subjefa Hace un mapa De toda nuestra colonia Y ahí pone El nombre De todos los niños Que van a la primaria El grado Los que van a entrar A primer grado Los que se van a graduar De sexto O sea tiene que poner Todos los nombres Y tenemos que entre nosotros Armar los equipos De cómo van a ir Caminando los niños Las rutas hacia la escuela Porque se dividen En equipos O sea si son Veinte niños Entonces se hacen No sé Dos grupos De diez niños O cuatro grupos De cinco niños O sea ya depende Del lugar donde vivimos Y a Yurika El siguiente año Como ella es niña Va a ser niña de sexto Pues a ella le va a tocar Llevar la banderita Porque los niños Como van caminando En grupo Siempre llevan una banderita Y van los demás Siguiendolas Entonces Yurika Va a ser la jefa Le va a tocar Así que este Todo ese trabajo Lo tiene que hacer La subjefa Armar todo el documento Y decir a la escuela Saben que tal niña Va a ser la jefa Y tal niño Tal niño Tal niño Va a ir con el grupo De ella Y tenemos tantos niños En nuestra área Y bla 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 Todo eso lo hace La subjefa Y es un buen trabajo La verdad Y es que La sociedad de padres De la zona donde vivimos Está muy pegado Con la escuela O sea la escuela Nos manda actividades Pero también el gobierno Nos manda actividades Para hacer en la colonia Así que es un Es un rollo amigos De verdad Es mucho trabajo El que hacen los papás Sobre todo si tienes niños De primaria Y bueno entonces A mí este año Me pusieron de buzón Me dijeron que yo Lo que tengo que hacer Es que cuando la escuela Envíe algún documento Yo ese documento Tengo que llevárselo A la jefa A su casa Y que también En un evento cultural Que va a haber en la escuela Me va a tocar Como vender verduras Algo así Me dijeron Bueno no sé No sé muy bien Qué es lo que tengo que hacer Por lo mientras De correo nada más Y pues hay que llevarse bien Con todos los del PTE Porque pues hagan de cuenta Que Yurika ya el siguiente año Se gradúa de la primaria Pero después va a entrar Ryuse Y le va a tocar En la misma primaria Y si esas mamás Siguen teniendo niños chiquitos Nos va a tocar estar juntas Todo ese tiempo Así que hay que tener mucho tacto Con las personas del PTE Llevarte bien con tus vecinos Yo aquí con mis vecinos No platico casi nada Es más casi ni los conozco Pero pues cuando los ves Pues saludar bien Tener una buena actitud Que lo principal es que tus hijos Tengan buena actitud Porque luego aquí en Japón También son chismositos Entonces por ejemplo Yurika que tiene a sus amigas Y luego juega con sus amigas Pues ahí las mamás Se dan cuenta De cómo son los niños ¿No? Si tienes un niño Que es así como muy grosero Y todo eso Pues dicen Ah es que la mamá No lo educa ¿No? Entonces ya se empiezan A hacer los chismes Que a lo mejor Tienen unos papás Irresponsables Les digo porque En el departamento anterior Donde vivíamos ¿Recuerdan una vecina Que yo les dije Que no me gustaba para nada? Y que me caía un poquito mal Era por eso O sea porque Su familia era como No sé Incluso yo a Yurika Le llegué a prohibir Que jugara con esa niña Porque si se metían a las casas Y eran irrespetuosos los niños Y nadie quería a esa señora ¿Ustedes creen? Entonces pues Dicen que los hijos Son el reflejo de los padres Y aquí en Japón Se lo toma muy en serio Yurika Yurika es una buena niña Así que con Yurika Jamás yo he tenido problema Incluso todavía Los del departamento anterior Donde vivía Hay niñas que la invitan a su casa Hay mamás que las reciben Y o sea me llevo muy bien con ellas Con las mamás ¿No? Con respeto No somos amigas Amigas así Pero con respeto En cosa de los niños Que Yurika va O que ellos vienen Pero pues con Ryuse A ver cómo me va Aunque aquí casi no hay niños Estaban comentando Que para el siguiente curso escolar El que va a comenzar en abril No va a entrar ningún niño A primero De aquí de nuestra zona No hay ningún niño De primer grado ¿Ustedes creen? Entonces cada vez Hay menos niños Ya tiene rato Que llegó Yurika De la escuela Ahorita anda practicando piano Porque hoy tiene clases de piano ¿Yurikachán? Yurikachán Se eso va a la ropa niña Y me acaba de hablar Don Sin Rostro Me habló tu papá Que dice que hoy quiere cenar ponzo ¿A ti se te gustó, no? Sí Ah, pues dice que va a traer eso ¿Recuerdan de la vez que les dije que tenía influenza? Bueno, que estábamos todos enfermos Y que Don Sin Rostro nos hizo una sopa Que tenía ostiones Bueno, desde aquella vez Don Sin Rostro Tiene unas ganas de comer ostiones Con esa sopa Y me acaba de hablar Me dice, ¿qué vas a hacer a cenar hoy? Le digo, no, pues pescado y cazoo Me dice, no, no, no Dice, porque yo tengo muchas ganas de comer mi sopa de ponzu Así que voy a ir al super, dice A comprar lo que haga falta para hacerla Nada más es a Rosy, ah, bueno Y acá, Riosi, ¿qué estás haciendo, papá? Tren ¿Estás haciendo un tren? Oh, qué genial ¿Ahí lo vas a poner? ¿Quién llegó por acá? Ocaeri, papá, chá Sí, dos días Vas a descansar dos días, ¿verdad, mi amor? Descanso Por fin Sí, por fin Ya, hace cuánto tiempo que no descansas Y vean, ya trajo todo su arsenal para comer Aquí tenemos nuestra olla Porque la sopa de hoy se parece al nave, ¿verdad? Como el nave que comimos Pero con sabor ponzu Que el ponzu es como vinagre con soya, ¿verdad, papá? Sí, ¿no? Sí, es como vinagre con soya Porque está como acidito Y tiene como sabor a soya? Dasi, dasi, soya y soya y su, ¿verdad? Sí Sí, ponzu, o sea que su es el vinagre Ajá, este es el ponzu Y le vamos a poner muchas verduritas Y estas bolitas de pollo ¿Se acuerdan que la vez pasada les enseñé que compré? Bueno, estas también salen muy ricas con esta sopa Otra vez compró Cerebro Cerebro, eso no es cerebro Es este... Esperma o huevos de pescado ¿Qué es eso? No me agrada tanto Aquí está Yulika-chan ¿Ya terminó su tarea? Sí, es que ahora me enseña siempre su tarea Por eso, espérame, mi amor Compró dos paquetes, papá-chan ¿Sí? Es que yo le dije No compres tanto porque yo no voy a comer Y así lo suyo, yo me voy a comer todo Pero es demasiado, ¿no? Pusimos agua aquí Y le voy a agregar un pedazo de alga de kombu Porque esto le da el sabor a la agüita esa Eso y todas las verduras que vamos a agregar Aquí están los ostiones Uuuu Entonces el rostro anda bien feliz Es muy rico Sí, es muy rico Sí, es muy rico Hoy mamá también se va a comer Sí, es muy rico Hoy vamos a comer un poco Sí, es muy rico Ahorita estamos cortando las verduritas para agregarle Ya queremos nave 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 Ryusei,ちゃんto tabernasai Tameyo Aquí viene el nave Ya quedó listo Vamos a ver qué tal Echa por don sin rostro ¡Vamos! 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 Y así es! ¡Vamos! 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 Pero es que dice que trae ropa térmica abajo de su ropa, está normal por eso Yo como aparte estoy tomando agua natural y el agua que sale ahorita de la llave sale helada amigos pero helada, esto está bien rica Ya cenamos y ahorita estoy aquí en mi camita, editando el video porque no he podido terminar y don sin rostro aquí anda tocando su guitarra y hoy es viernes y por lo general los niños duermen un poquito más tarde hoy pero como mañana Yurika tiene clases, entonces pues ella tiene que dormir temprano y ya le dije que nada de desvelarse, así que ahorita Yurika se va a meter a bañar voy a bañar a Ryusei y pues mañana hay que levantarse temprano como quiera amigos me encantan los sábados porque no me tengo que levantar temprano y vean, ni modo ya estos niños se van a dormir porque les digo que Yurika mañana tiene que ir a la escuela y si Yurika se duerme pues Ryusei también quiere dormir Ryusei, ¿qué estás haciendo ya a dormir? ándale por ahí no, ándale súbete bien ¿dónde está tu Winnie Pooh? ahí está mañana no hay escuela, mañana es sábado a ver, quítate eso de la cabeza Ryusei y Yurika también ya se va a dormir oh y limpió su cuarto Yuri, muy bien vean nada más su combinación de dos pijamas diferentes Yurika-chan ya se me mi amorcito yo creo que ya voy a despedir el vlog de hoy muchísimas gracias por acompañarnos en un video más ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besotes enormes se nos cuidan y nos vemos para la próxima, ¿ok? bye bye, matane Música Gracias por ver el video.